En este vídeo voy a realizar la apertura de un candado rectangular de la marca Masterroof de 76 milímetros. El candado tiene 5 pernos y creo que 4 son de seguridad. Para la apertura voy a utilizar una ganzúa de abridor, como la he fabricado yo pero sobre su base. Ahí ha pegado ya un primer falso colocado. Ahí otro. Y ahí uno ya muy grande. Da la sensación de que tendría que estar abierto. Lleva de faltar otro más que trato de identificar. Y ahí está. Lleva de faltar otro más que no.